Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar A que aprendas el vasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Ahora hula hula, siguiendo siempre el ritmo Moviendo la cadera, manos en la cintura Ula, 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 ula Tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar A que aprendas el vasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Y ahora baila el twist, moviendo las rodillas El cuerpo va hacia un lado y luego al otro lado Baila, baila, baila el twist Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar Ay mamá, 18 años de gran amor, aniversario Nuestras bodas de turquesa 18 años de gran amor Ya llegamos a los 18 años Llegamos a los 18 años A la mayoría de edad en el amor Dame mi gorro Es el gorro favorito Es el gorro favorito de Luis Ángel Desde chiquito le gusta usarlo A ver, 18 años 18 años De gran amor Eeeh 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 Hay que llamarla Hay que llamar al Hada Madrina Necesitamos flores Necesitamos flores Necesitamos corazones Necesitamos corazones Zapatillas Zapatillas Animalitos Necesitamos también regalos Muchos regalos Muchos regalos El pastel Necesitamos Ada Madrina ¡Ada Madrina! ¡Ada Madrina! ¡Dulce Madrina! ¡Ada Madrina! ¿Dónde está esta? ¡Ada Madrina! ¡Ay que llego el Hada Madrina! ¡Muy ráquido! 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 ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Te necesitamos? Sí, te necesitamos. Sí, te necesitamos, hada madrina. Claro que sí. Hada madrina dulce madrina. Oye, nos podrás aparecer regalos. Sí. Pasteles. Pasteles. Una escenografía hermosa. Primero, necesitamos flores y corazones. Primero, necesitamos unas flores bonitas y un corazón. Y un corazón. Un corazón bonito. ¿De qué color? ¿De qué color? A ver, haznos un corazón. Haznos un corazón. Vale. Pero si es las palabras mágicas. Abadidin. Abadidin. Bu. Ay. Las palabras mágicas. L arriba. Babadidi, babadidi bu. Bu. Apareció en corazón. Pero es azul. Es azul, hada madrina. Ya, lo hemos usado azul. Es azul. Necesitamos la regla de color. Necesitamos otro color. ¡Rosa! Ya sé que confine con mi vestido. Que confine con el vestido de... Rosa. Aparece los rosados, hada madrina. ¿Podrás? Abadidi llegar. ¡Oh, gracias! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo grupal a la Ada Madrina! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora necesitamos flores. ¡Tú y sí! ¡Va, viva! ¡Va! ¡Y aparecieron! ¡Y combina con el corazón! ¡Gracias! ¡Combina con el corazón rosa! ¡Nos apareció las flores! ¿Qué más necesitamos, Ada Madrina? Necesitamos zapatillas de ballet para Dulce Marina y para su mamá para que baile ballet. ¡Ven a la cámara! ¡Zapatillas! ¡Zapatillas! ¡Bravo! 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 ¿Qué necesito? ¿Lluvia de pétalos para bailar con mi príncipe azul? ¡Ah, no tengo miedo! ¡El príncipe azul! ¡Qué mamá! ¡Soy un! A ver, haz lluvia de pétalos. Deremos que... ¡Arren! ¡No! ¡No! ¡Lluvia no! ¡Bravo! ¡No! Hagan lluvia de pétalos. ¡Ya tenemos lluvia chinos! ¡Diez 선 a Rhb! ¡Nooo! ¡Boih up! ¡Qué mal ¡Me lloran pétalos! Pétalos. Dale vueltas a papá y a mamá sin parar. Echícalos para que se pongan a dar vueltas. Dile que van a podarte bailar. ¡Alto! 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 ¡Echalos no chistes y dile nunca pade! ¡Nunca pade! ¡Ay no, no! ¡Pádalo, pádalo! ¡Eterno, eterno! ¡Eterno! ¡Gracias a la madrina! ¡Gracias! ¡Sí! ¿Quiere que se besen sin pagar? Traducen a la madrina porque ella habla Hada madrina madrines. Ese es el idioma de las hadas madrinas. ¿Pero eso qué? Si están besando sin parar, ¡hechizarlos para siempre! ¡Papino! 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 ¡Alto! 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 ¡Gracias! ¡Papino! 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 Me gustó mucho, me gustó mucho, Hada Madrina. Esperamos nuestro primer beso. ¿No me puedes averiguar? ¿Otro besito? ¿Sí? ¿Otro? ¡Otro! ¡Ada Madrina! ¡Ada! ¡Diez más! ¡Diez más! ahora ahora y necesitamos la canción de la madrina de cenicienta y para y para para bueno requerimos algo que cante como una grabadora algo que podrías aparecer y cantan muchas princesas a ver vamos a ver a ver si canta escuchen todos está cantando en la madrina dulce madrina madrina dulce madrina va a hacer su pasito de baile de hada madrina una dos tres les cantamos hada madrina dulce marina hada madrina dulce marina vidi viva vidi viva son siete palabras de magia que son vidi viva vidi viva hacia allá baila hada madrina dulce marina wow que pasito siete palabras de magia que son vidi viva vidi viva hada madrina hada madrina hada madrina gracias hada madrina por aparecer tantas cosas queremos dos corazoncitos chiquitos para cargarlos no hada madrina hada madrina aparecen los dos corazones de colores uno azul y uno rosa pero es el mismo dice el hada madrina diles allá que esta muy bien pero es lo ultimo que va a aparecer lo ultimo es lo ultimo que va a aparecer el hada madrina ade madrina ade madrina ade madrina ade madrina le pido que nos aparezca un pastel mas flores regalos corporacion diles palabras mágicas buuuu babidi buuuu vamos 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 a disfrutar ya no ya no ya no necesitamos nada muchas gracias necesitamos a dulce marina que venga con nosotros trae a nuestra bebe dulce marina a dulce marina adios 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 son las palabras que siempre soy yo bibidi bobidi bibidi bobidi las palabras mágicas como eran así bibidi bobidi bo surte en efecto lo que ya sonó bibidi bobidi bo perfecto aniversario hoy perfecto aniversario hoy tenemos el azul con bibidi le puse algo de magia con bibidi bobidi le puse algo de magia con bibidi bobidi bibidi bobidi buuuu perfecto aniversario hoy tenemos el azul me puse algo de magia con bibidi bobidi bo necesitamos una paloma necesitamos una paloma y un conejo y un conejo guau ahora yo necesito un ratoncito yo necesito un ratoncito color blanco guau ya apareció ah aquí está lo voy a presentar ya se llama yak se llamaba yak por que estaba flaquito pero ahora se llama gus gus por que está bien gordo mira nomas eh está hermoso hermoso gus gus y en el zapato la cenicienta aquí está aquí lo vamos a tener esta es una paloma jacobina miren que bonita Se llama Nube Este se llama el Conejo Copito Este se llama el Conejo Copito Nada más que ahora ya tiene un nuevo look Y ya se convirtió en rockero Está bien bonito Perfecto aniversario Hoy tenemos cielo azul Le puse algo de magia Con Bibi 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 Como esa noche que tendría el baile Es un príncipe encantador Ella es encantadora igual Qué felices son desde el día que el zapato Le quedó Tomen todos el lugar El tiempo llega al fin De celebrar un año perfecto ¡Sorpresa! Los invitamos a pasar un día 24 horas Con nosotros Con la familia Gracias mi amor Cumplimos 18 años De gran amor 18 años De felicidad Bodas de turquesa 18 años Llegamos a la mayoría de edad en el amor Gracias por 18 años de amor Gracias por darme 3 hijos Luis Ángel Oliver Augusto Y Dulce Marina La chiquita que acaba de cumplir 4 años Dulce Marina Gracias por 3 hijos maravillosos Me diste 3 tesoros Gracias Bodas de turquesa 18 años de gran amor Van a pasar con nosotros Van a pasar con nosotros un día completo Viendo lo que hacemos en nuestro aniversario 24 horas Los invitamos Un día completo con nosotros Gloria Mi amor Este es un hermoso regalo que le mandé a hacer a Gloria Un anillo hermoso Un anillo hermoso de bodas Con una cadena que dice su nombre Hermoso Espero que le guste Se lo voy a regalar Mi amor Te tengo un regalo ¿Otro regalo? Son muchos Aquí está la carroza de la Cenicienta Con el caballo Que apareció la Adama Adrina Ay que hermoso Espero que te guste Yo sé que te gusta mucho la historia de la Cenicienta Espero que te guste Hermoso Los anillos de bodas Con una cadenita La mandé a hacer especialmente para ti con tu nombre Gloria Judith Espero que te guste Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el vasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas Lo importante es intentar Ahora hula 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 Siguiendo siempre el ritmo Moviendo la cadera Manos de la cintura Hula 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 Tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el vasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas Lo importante es intentar Y ahora baila el twist Moviendo las rodillas El cuerpo va hacia un lado Y luego al otro lado Baila, baila, baila el twist Baila, baila, baila el twist Baila, baila el twist Baila, baila, baila el twist Si tu tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el vasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas Lo importante es intentar Ahorra el pasarín Siguiendo siempre el ritmo Sáltame en el lugar Verás que hará reír Salta, salta, saltarín Si tu tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el vasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas Lo importante es intentar Llegamos al final Un poco más difícil Miscando los pasitos del baile Se encontrará robón Hula, hula Baila el twist Saltarín Ahorra el pasarín Siguiendo siempre el ritmo Saltando en el lugar Verás que hará reír Salta, salta, saltarín Salta, salta, saltarín Salta, salta, saltarín Y tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Llegamos al final, un poco más difícil Fiscando los pasitos del baile se encontra robón Hula hula Baila el twist Y tú tienes muchas ganas de bailar Vamos a conocer a Jack, al ratoncito que siempre traemos con nosotros Una vez te lo doy Tenemos nosotros siempre una mascota que nos acompaña a todos lados Se llama Jack Es un ratoncito hermoso El ratoncito de la cenicienta tenía que venir con nosotros Y lo traemos Se lo voy a dar a Gloria para que lo acaricie Es una de sus mascotas preferidas Esto es Jack Aquí lo traemos Un travieso Aquí traemos a Jack Muestralo a la cámara Jack, Jack Nuestra mascota, una de nuestras mascotas consentidas Tiene tiempo con nosotros Miren que hermoso ratón Lo amamos Miren que ojos tan hermosos Jack Jack Está bien gordito porque come Cambio en la naturaleza Todo es cambio Las cuatro estaciones así serán Cuando refresca un poco Cuando refresca un poco es que ya llegó el otoño Cambian todos los colores de la ciudad Y en el otoño Y en el otoño Y en el otoño Y en el otoño Las hojas caen sobre mí Cambio, cambio, cambio en la naturaleza Todo es cambio Todo es cambio Las cuatro estaciones así serán Cuando llegue el frío hay que cuidarse Y en invierno abrigarse para poder ir a jugar Y en el otoño 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 Una sopa y a dormir Cambio, cambio, cambio en la naturaleza Todo es cambio Las cuatro estaciones así serán Todo el mundo espera que llegue pronto la primavera Y en un parque poder descansar En la primavera En la primavera En la primavera Crecen las flores del jardín Cambio, cambio, cambio en la naturaleza Todo es cambio Las cuatro estaciones así serán Y en el verano Y en el verano Y en el verano A la playa voy Ven a bailar Ven a bailar Compartimos muchas cosas Vamos juntos a aprender Descubrimos el secreto Es poder pasarla bien Riendo Soñando Saltando Ven y cantemos juntos Porque la música nos hace bien Nos pone buena onda Ven a bailar Ven y soñemos juntos Ven y juguemos juntos Ven y cantemos juntos Ven a bailar Ya Ya es papá Mi amor Te tengo otro regalo ¿Otro regalo? A ver Traje a Sherwin Ay, también vino Tú lo conoces Es otra mascota consentida En nuestro aniversario En nuestro aniversario Aquí la vas a poner Sherwin Sherwin vino Le encanta su casita Vamos a llevarla a la cámara Sherwin Es un hamster sirio Precioso Tiene también muchos años con nosotros Mira Lo queremos mucho Mi amor Otro regalo Vamos a jugar Vamos a volar A volar este papalote hermoso Te invito Una, dos Dos Mira Corre Ay La mamá Muy buena Dos Tres Ahí va Listo Papá y mamá Parecen niños Tres Ahí vamos Ahí vamos Dulce Bueno Sí, mi amor Ahora me toca a mí Un regalo Un regalo para mi amor Se lo ganó Mira Yo sé que le gustan mucho las raquetas Oye Pues Badminton Vamos a jugar Y hay una azul y una rosa Para competir Un juego de gallito Sí Con mi esposa Ella es campeona Yo sé que eres Fuiste campeona Nacional de badminton Tú no sabes Así que yo No Aprenderé de ti Entonces Se lo doy Bueno Desde luego Color rosa Para ti Mi amor Color verde Para mí Y vamos a jugar Badminton Vamos A ver A ver quién gana El que gane Abre el siguiente regalo Ahí va El que gane Abre el siguiente regalo Una mamá Una mamá y cero papá Dos mamá y papá cero Un punto para mamá Un punto para papá Tres contra cero Cuatro contra uno Punto para papá Dos puntos Lleva papá Punto para mamá Mamá gana ¿Cuál es la cuarta punto más? Intercambio de regalos de aniversario Mi amor, que tengo regalos Llegó la hora del intercambio Primero la dama Ay, ¿qué es eso? A ver ¡No patines! A Gloria le encanta patinar Así que le voy a regalar unos patines Para que recorra el mundo en ellos Yo lo envolví con las princesas Mira qué belleza ¿Soy bueno envolviendo? Sí Dando y dando Dando y dando Yo vi que compré unos patines Como ella me vio Me vio cuando compré los patines También me compró unos Azules Y vamos a patinar Vamos a recorrer el mundo patinando Y me lo envolvió de Mickey Mouse De mi personaje favorito ¡Ve qué belleza! ¡Wow! ¡Era bonito! ¡Hombre! Vamos a abrirlos para enseñárselos ¡Vamos a abrirlos! ¡Eh! ¡Me encanta! Son rositas Yo sí voy a patinar Todo el año Los dos regalos De mamá y papá ¡Eh! Patines Pa' que patinen Por todo el mundo Vamos a ponerlos aquí Acabo de abrir mis patines Besito Los dos patines son novios Nos vamos a ir a festejar Dieciocho años Gracias mi amor Le atinaste ¿Qué es eso? Mi amor Faltó un regalo Ahorita lo fui a envolver Se me había olvidado Pero tengo papel De la sirenita Y de las princesas ¡Pero qué princesas! De todas las princesas Yo lo ponía Espero que se vea Está muy bonita la envoltura Tiene a todas las princesas Vamos a abrirlo De todas las cosas Hoy no me han regado A romper los papeles Y me encanta romper los regalos Así que No los regalos El papel del regalo ¡Eh! ¡Qué hermoso! Mira ¿Qué es eso, mi amor? El pecho le va a gustar a mamá ¡Cómprale! ¡Pues la bolsa! Nunca la emitió Y Luis Sánchez y Oliver Le dieron la pistola Mira qué bonito Mira la torre Precioso Mira la porciera Vamos a enseñar Me la voy a poner así ¡Ah! Mira ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Mira qué bonito Sí, es de la Cenicienta Y por acá trae la torre Muy bien Tú te la llevas Yo le tengo un regalo Sé que le encanta jugar a la pelota ¡Guau! Es la Cenicienta Punto para mamá Punto para mamá Hermosas piñatas Hermosas piñatas que mandamos a hacer especialmente por nuestras bodas de turquesa 18 años 18 años de gran amor La mayoría llegada en el amor Yo puse sorpresas Bodas de turquesa Me puse sorpresas Yo puse sorpresas también Hay muchas sorpresas Así que vamos a abrirles Vamos a empezar a sacar sorpresas de las piñatas Ahí están a sus sorpresas Aquí está mi sorpresa ¡Guau! ¿Qué hiciste? Hice el dado del amor Este lo jugamos Mi amor y yo seguido Mi princesa y yo El dado del amor Porque Cada parte tiene lo suyo Tres besos Dos besos Tres besos Una caricia Dos corazones ¡Guau! Mira más, cállalo Aquí, vamos a jugarlo aquí Para que caiga El corazón Tengo cargado el dado A ver Tres besos A ver, ahora es tuyo Tres besos Oye, no puede ser Tres besos con abrazo ¡Jole! Vamos a estar aquí Me gusta este juego Sigue Muy bien Sigue Tres más Tres caricias No, tres caricias ¡Guau! ¿Cómo son las caricias? Dos caricias Una Dos Y tres besos Dos besos no salieron Pero Lo bueno Miki Miki es mi personaje favorito Es mi amor Y se lo regalé Gracias Con unas palabras de amor Aquí traen sus palabras de amor Y ya vi que cada una trae un mensaje Son 18 18 Imágenes Imágenes Del 2022 18 Dibujos Cada uno Con un mensaje De amor Suban al avión Que ya va a despegar Volando hacia Kenia Un safari a realizar Ahora despacito Que vamos a bajar Y cuando aterricemos Galoparemos sin parar Galopar Ahora despacito Que vamos a bajar Y cuando aterricemos Saltaremos sin parar Saltaremos sin parar Suban al avión Que ya va a despegar Volando hacia París La torre Y se la visitar Ahora despacito Que vamos a bajar Y cuando aterricemos Bailaremos sin parar Bailaremos sin parar Suban al avión Que ya va a despegar Volando hacia Argentina Hay montañas para estiar Ahora despacito Que vamos a bajar Y cuando aterricemos Esquiaremos sin parar Esquiaremos sin parar Suban al avión Que ya va a despegar Nadaremos sin parar Nadaremos sin parar Suban al avión De regreso a nuestro hogar Felices y agotados Después de tanto pasear Ahora despacito Que vamos a bajar Y cuando aterricemos Dormiremos sin parar Dormiremos sin parar Papá y mamá bailando Dieciocho años de amor Dieciocho años De tocar el cielo De verdad que así me caí Si te tienes muchas ganas de bailar Esta canción Esta canción te va a invitar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito Que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas Lo importante es intentar Ahora un poquito el mascar Ahora hula hula Siguen siempre el ritmo Moviendo la cadera Manos en la cintura Ula, 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 ula Tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar Aunque aprendas el vasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Y ahora baile twist, moviendo las rodillas El cuerpo va hacia un lado y luego al otro lado Baila, baila, baila el twist 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 Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar Aunque aprendas el vasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Ahorra el saltarín Siguiendo siempre el ritmo Saltando en el lugar verás te hará reír Salta, salta, saltarín Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar Aunque aprendas el vasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Llegamos al final Llegamos al final, un poco más difícil Fiscando los pasitos del baile se encontra Robón Ula, ula Baila el twist Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos saltaremos sin parar Saltaremos sin parar Suban al avión que ya va a despegar Volando hacia París la torre y pela visitar Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos bailaremos sin parar Bailaremos sin parar Suban al avión que ya va a despegar Volando hacia Argentina hay montañas para espear Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos esquiaremos sin parar Esquiaremos sin parar Suban al avión que ya va a despegar Nadaremos sin parar Nadaremos sin parar Suban al avión de regreso a nuestro hogar Suban al avión que ya va a despegar 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 Suban al avión Suban al avión que ya va a despegar Suban al avión que ya va a despegar Ya ven a bailar Suban al avión que ya va a despegar ppa Ven y juguemos juntos, ven y cantemos juntos, ven a bailar Compartimos muchas cosas, vamos juntos a aprender Descubrimos el secreto, es poder pasarla bien Riendo, soñando, saltando Ven y cantemos juntos, porque la música nos hace bien a bailar Ven y soñemos juntos, ven y juguemos juntos, ven y cantemos juntos Ven a bailar Descubrimos el secreto, es poder pasarla bien Riendo, soñando, saltando Ven y juguemos juntos, ven y cantemos juntos Ven a bailar 18 años de gran amor 6 de noviembre del 2022 Nuestras bodas de turquesa Vamos a romper las piñatas 18 años, la mayoría de edad en el amor 18 años de gran amor 18 años de gran amor 3, mi amor, que tengo unos regalos por nuestros 18 años de gran amor En este patín También vamos a recorrer Sí Cientos de kilómetros Ya vas a pasear Mono patino Mono patino Mono patino También conocido Mono patino Mono patino Mono patino Mono patino Y en el invierno Con el mar Cambio, cambio, cambio en la naturaleza Todo es cambio, las cuatro estaciones así serán Todo el mundo espera que llegue pronto la primavera Y en un parque poder descansar En la primavera En la primavera En la primavera Crecen las flores del jardín Cambio, cambio, cambio en la naturaleza Todo es cambio, las cuatro estaciones así serán Y en el verano Y en el verano A la playa voy a ir Descubrimos el secreto Es poder pasarla bien Riendo Viendo, soñando, saltando Ven y cantemos juntos Hola amigos, bienvenidos Vengan con ganas de jugar Y crearemos con canciones Un buen momento para estar Jugando, bailando, saltando Ven y cantemos juntos Porque la música nos hace bien Ven a bailar Ven y cantemos juntos Ven y soñemos juntos Ven y juguemos juntos Ven y juguemos juntos Ven y cantemos juntos Ven a bailar Ven y juguemos juntos Ven y cantemos 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 juntos Porque la música nos hace bien Suban al avión que ya va a despegar Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos saltaremos sin parar Saltaremos sin parar Suban al avión que ya va a despegar Volando hacia París la torre y pela visitar Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos bailaremos sin parar Bailaremos sin parar Suban al avión que ya va a despegar Volando hacia París la torre y pela visitar ¡Viene Dulce! ¡Viene Dulce! ¿Quién viene? ¡Viene! 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 ¡Viene Dulce! 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 ¡ Saltaremos sin parar, saltaremos sin parar Suban al avión que ya va a despegar Volando hacia París la torre y vela a visitar Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos bailaremos sin parar, bailaremos sin parar Los colores verás que sencillo es Blanco White Negro Black Azul Blue Café Brown Aprendimos los colores, los colores en inglés Aprendimos los colores, viste que sencillo fue Aprendimos los colores, los colores en inglés Aprendimos los colores, viste que sencillo fue Todo llegó Dulce con su bebé Ya el nene nuco Ahora paseala Ahora paseo No, pero nene nuco no va a dirigir Fíjate Ahí va, primera mona A ver, mira, viene Viene Enseñale a la cámara Enseñale ahí Aquí, aquí, aquí ¡Bailarín! ¡Dame los dos de Ana! ¡Pimino a Ana! ¡Sí! ¡Pimino a Ana! ¡Wow! ¡Es Ana! ¡The Frozen! ¡Hola, princesa! ¡El caballo! ¡Bravo! ¡Vaya comida! ¡Están llegando! ¡Ay! ¿Quién llegó? ¡Nyañaña! ¿Quién más llegó? ¡Bravo! ¡Nene grupo! ¡Mira! ¡No está enseñando! ¡El Luis Ángel! ¡Manece! ¡Wooow! ¡Quién más! ¡Uy! ¡El otro ñañañaña! ¡Mira! 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 ¡La bailarina llegó! ¡Mira! 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 Un regalo. Un regalo. Borbujas. Para que a la papá dace la... Papá, besame. Ay, yo te he hecho. Ay, cuidado. ¿Qué pasó? Bueno, amigo. Bueno, amigo. Ahí vienen los niños ahora. Ahí viene el otro. ¡Un muñeco! Cuidado. Cuidado, viene el otro. ¡Apá, mami! Hay que tapar los ojos, ¿está bien? Vamos a esconderlo para que lo encuentren. Yo le tapo los ojos. Vamos. A ver, que no vean. Vamos a esconderlo. Todavía no, todavía no. No, 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 no ve. Todavía no. Vamos a ver. No, 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 no. Ya no, ya no está. No, 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 no. No veanlo. ¡Listo! 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 Vamos. Se lo ganó Dulce. Dulce ganó su regalo. Mamá, abido. Que lo abra. Que lo abra. Ábrelo, ayúdenle. Que lo abra. ¿Te ayudo? Sí. ¡Guau! Ahí viene Dulce con su bebé. Ay, mira, le da su helado. A ver, a boca. Ay. Cambio la naturaleza, todo es cambio. Las cuatro estaciones así serán. Cuando refresca un poco es que ya llegó el otoño. Cambian todos los colores de la ciudad. Y en el otoño, y en el otoño, y en el otoño, las hojas caen sobre mí. Cambio, cambio, cambio en la naturaleza. Todo es cambio. Las cuatro estaciones así serán. Cuando llegue el frío hay que cuidarse. Y en invierno abrigarse para poder ir a jugar. Y en el invierno. Y en el invierno. Y en el invierno. Una sopa y a dormir. Cambio, cambio, cambio en la naturaleza. Todo es cambio. Las cuatro estaciones así serán. Todo el mundo espera que llegue pronto la primavera. Y en un parque poder descansar. En la primavera. En la primavera. Y en la primavera. Y en la primavera. Crecen las flores del jardín. Ven y soñemos juntos. Ven y juguemos juntos. Ven y cantemos juntos. Ven a bailar. Aprendimos los colores. ¿Viste que sencillo fue? ¿Viste que sencillo fue? Los colores en inglés. ¿Viste que sencillo fue? Suban al avión. ¿Viste que sencillo fue? 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 Es que haremos sin parar Suban al avión que ya va a despegar Nadaremos sin parar, nadaremos sin parar Suban al avión de regreso El necesario, 18 años de gran amor Ven dulce, aplaude Andamos patinando, los niños andan felices patinando Luis vino a estrenar sus patines Que va a ser patinador profesional Así como barbiken Besito de patines Beso de patines Beso de patines El otro Besito 6 de noviembre del 2022 Bodas de turquesa Llegamos a la mayoría de edad en el amor 18 años Y andamos recorriendo el mundo patinando Ya recorrimos gran parte, pero queremos recorrer todo el continente americano Y después el europeo Y luego el asiático Y luego vamos a ir a Oceanía Y creo que hasta Alaska Y van con nosotros en patines Luis Ángel Oliver Augusto Y dulce Marina Dulce Marina lleva también su patineta Y aquí andan patinando Y felices de la vida Felicidades Acompáñenos Vamos, vamos por el Por favor Vamos Perfecto aniversario Hoy tenemos cielo azul Le puse algo de magia Con Bididi Pabidu Poo Como esa noche que te envié al baile Dame la mano Perfecto aniversario Perfecto aniversario Hoy tenemos cielo azul Le puse algo de magia Con Bididi Pabidu Poo Mira Bravo Vamos Oliver Demuéstranos Tu talento Que esta Que esta Que esta Eh bravos Muy bien Muy bien ¿Cómo se llama ese truco? El El carrusel El carrusel Ahora va a presentar El cohete A ver va a ser el cohete Ah el cohete Nos vamos a mandar al concurso de Trompo en Las Vegas A ver dale dale El cohete Eh 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 Mira A ver Otra vez El cohete El cohete El cohete Se llama El cohete Eh 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 Mira Claude El cohete No sale Bravo Bravo Ahí va Ahí va Ahí va Muy bien Listo Está bien Síguele Síguele Espagalo Espacio Ahí no sale Dulce Ahora la pala Bravo 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 Ya La pala Compartimos muchas cosas Vamos juntos a aprender Descubrimos el secreto Es poder pasarla bien Riendo Soñando Saltando Ven y cantemos juntos Ven y cantemos juntos Ven y soñemos juntos Ven y juguemos juntos Ven y cantemos juntos Ven a bailar Venimos a patinar Venimos a patinar y a mostrarles todos nuestros trucos Como este Como este A ver hace una pose de patinador Así Así La bailarina vale Vamos a patinar Vamos a patinar So this is mine Los colores verás que sencillo es Blanco White Negro Black Azul Blue Café Brown Aprendimos los colores Los colores en inglés Aprendimos los colores Viste que sencillo fue Para toda la eternidad Salud A servilleta o libre Queremos comer Comida 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 Ay ya llegó Que pasó Que pasó Que nos callemos Ya nos va a atender Llegó con su taza Cierro ganos Besito Ya 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 Ahí viene Ahí viene ya Es la dueña de la cafetería De Mimi Mimi Dulce Mimi Dulce Mimi La cafetería Wow A Luis Ángel A todos A Oliver Esa es de ella Salud 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 Eh Ahora sirven No sirven Muy bien Está exquisito Una tetera para Oliver Y una tetera para Luis Ángel Échamete Eh Gracias ¿Cuánto le damos? Azúcar ¿Tiene azúcar? ¿Cuánto le damos señorita? Ponga la mano Le pago 500 euros 500 euros 500 euros La hora De los novios Comienza Por las tardes Con el último rayo del sol Comenzará nuestro amor Porque amor Es la ley De los novios La hora De los novios Venimos a darle gracias a la Virgencita Por su bendición Estamos felices Festejando con nuestros hijos Nuestros bodos de turquesa La hora De los novios Comienza Por las tardes Con el último rayo del sol Comenzará nuestro amor Porque amar Porque amar Es la ley Llegará Llegará Hasta Dios Con el último rayo del sol Renacerá su ilusión Y su amor Y su amor Llegará Son nuestras bodas Son nuestras bodas Son nuestras bodas de turquesa 18 años De gran amor 6 de noviembre del 2022 Bodas de turquesa 18 años de gran amor Llegamos a la mayoría Llegamos a la mayoría del amor A la mayoría de edad En el amor Somos mayores de edad Vamos a buscar al Hada Madrina Ríete Vamos caminando Vamos a buscar al Hada Madrina Bueno, dicen que hay que gritarle tres veces Hada Madrina Ríete 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 Hada Madrina Vamos a buscarla Vamos Hada Madrina ¿Dónde está la Hada? ¿Dónde está la Hada Madrina? Hada Madrina El Hada Madrina Hada Madrina ¿Dónde está? Te necesitamos Hada Madrina Dulce Marina Te necesitamos Ah, creo que había que cantar una canción como era Salacadula Salacadula Bidi 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 Siete palabras de magia que son Bidi 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 No, no parece No parece Hada Madrina Yo sé dónde vive Vive Por allá Vamos a buscarla ¿Dónde está Hada Madrina? Aparece ¿Dónde está? Oye, vi algo volar Creo que la vi pasar volando Hada Madrina Yo vi algo pasar volando Yo vi también que pasó la Hada Madrina Hay que ir a buscarla a su casa Porque siento que está volando por todos lados No la veo Es que es mágica Se me hace que hay que ir a buscarla a su casa del árbol Yo sé dónde vive Vive en un árbol mágico aquí adelante Vamos a buscarla Vamos Y ahí le tocamos Y seguramente va a salir Vamos El Hada Madrina Vamos a su casa ¡Hada Madrina! ¡Hada Madrina! ¿Esta es la casa? Esta es la casa Este árbol Es donde vive el Hada Madrina Vamos a tocarle A ver si sale ¡Hada Madrina! Mira, tiene vindo mucho helado Aquí vive el Hada Madrina ¡Wow! En este árbol Ese es su timbre Mira qué bonito timbre tiene Vamos a tocarlo Sí, hay que tocarlo A ver, tócalo Gloria A ver si sale ¡Ay! ¡El timbre canta! Mientras llega el Hada Madrina Hay que bailar ¡Ay! Está el Hada Madrina ¡Wow! ¡Viva dentro de este árbol! Ahí viene el Hada Madrina, Gloria ¿Qué se le sorprende? ¡Yo, yo! ¿Qué se le sorprende? ¿Qué se le sorprende? ¿Qué se le sorprende? ¡Hada Madrina! Le queremos pedir, por favor ¿Qué es ese? Se nos ofrece Que venga con nosotros Para que haga magia ¿Cómo llegó hasta ahí, Hada Madrina? Oiga, Hada Madrina ¡Usted vuela! ¿Volando? Oiga, vamos a necesitar Con mis alas ¿Con tus alas volaste? Mira, con esas flores Aquí Vamos a necesitar Vive el Hada Madrina Vive adentro de ese árbol ¡Ah, la está volando! ¡Wow! Mira cómo mueve las alas ¡Wow! Voltea para acá Voltea para allá Ahora di las palabras mágicas ¡Varri, barri, po! ¡Ey! ¡Mira! Otra vez, otra vez ¡Varri, barri, po! ¡Ah! Aquí vive el Hada Madrina ¡Qué bonita casa! ¿Esta es su casa, Hada Madrina? ¡Qué bonito árbol! Vamos a cantarle al Hada ¡Aquí vive! ¡Cántale al Hada! ¡Ve! ¡Hada Madrina! ¡Ve la salida! ¡Saluda a la casa! Oiga, Hada Madrina ¿Qué hay adentro de tu casa? ¿Qué tienes adentro? A ver, vea la cámara ¿Qué hay? ¿Qué tienes en tu casa? Tengo chimenea ¿Tienes chimenea? ¿Qué más? Tengo refi Tengo refi Para cocinar Recocinar ¡Oye! ¡Cocinar! ¡Mira la cámara! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Guau! ¡Guau! ¡El tercer piso se está allá! ¿Cómo llegas hasta arriba? ¿Cómo llegas? ¡Cuál! ¡Vuela! A ver, ¿cómo vuelas? A ver, hacia acá viene Mira, a ver ¿Cómo vuelas? A ver, ven A ver, ven Mira, a ver ¿Cómo vuelas? Así vuela ¡Ven! 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 ¡Llegó el hada! ¡Llegó el hada! ¡Ven! ¡Ven! Así vuela el hada madrina ¡Ven! 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 Aquí con sus poderes y ya no podemos bajar Porque como Luis Ángel le hizo una broma Diz que volaba, nos castigó Nos castigó el hada madrina y ya nos dejó en su casa atrapados Hasta el quinto piso de su casa ¿Tú lo subiste ahí a los niños? Sí ¿Por qué lo subiste? Por grosero Por grosero Una hada madrina se respeta Diz, un hada madrina se respeta Una hada madrina se respeta Una hada madrina se respeta Dices Por ahí yo no paso Ya baja los niños Baja los niños hada madrina Ya nos bajó el hada madrina Nos había castigado El hada madrina por fin nos bajó del árbol De su casa Nos había castigado por fingir que volaba Su casa de gusanos Luis Ángel y Oliver se están comiendo a besos Al hada madrina Ya, ya, ya Ya, ya, ya Se limpia A ver, hay una foto, eh A mí no me da ver Ay, qué hermosa Sí Ven a bailar Ven y soñemos juntos Ven y juguemos juntos Ven y cantemos juntos Ven a bailar Compartimos muchas cosas Compartimos muchas cosas Vamos juntos a aprender Descubrimos el secreto Es poder pasarla bien Riendo Riendo Soñando Soñando Saltando Ven y cantemos juntos Ven a bailar Ven y soñemos juntos Ven y juguemos juntos Vestido a nuestra mamá Se lo haremos Se lo haremos Un vestido Un vestido tan precioso Que nunca más hermoso Vamos a hacerle un vestido A nuestra mamá Cenicienta Chinisteta Eeeh Un vestido tan precioso Que nunca más hermoso Se lo haremos Se lo haremos Un vestido a Cenicienta Un vestido tan precioso Que luzca más hermoso Charwin Eeeh Todos Nos va a ayudar Charwin Gus Gus Y Todos los ratones Que tenemos en la casa Y Piper Y el señor Pipi Dulce ¿Tú vas a ayudar también? Dulce Se lo haremos Se lo haremos Un vestido a Cenicienta Un vestido tan hermoso Si Todo el mundo a la costura Ya no hay tiempo para juegos Yo uso las tijeras Yo corto con la Yo coso con la aguja Esas cosas Esas cosas No 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 Voy a Se lo haremos Se lo haremos Un vestido a Cenicienta Un vestido tan precioso Que nunca más hermoso Te lo haremos Se lo haremos Un vestido a Cenicienta Un vestido tan precioso Que nunca más hermoso Bailando con el Un, dos, tres Le haremos un vestido A Cenicienta Se lo haremos Un vestido a Cenicienta Que nunca más hermoso No descansaremos No descansaremos ¿Dónde está? Oye, ya Se lo haremos Un vestido a Cenicienta Un vestido tan precioso Que nunca más hermoso Con el uno, dos, tres Vamos a trabajar Sin descansar Sin descansar Sí, todo Es hermoso ¡Eh! Se lo haremos Se lo haremos Un vestido a Cenicienta Un vestido tan hermoso Que nunca más precioso Mira, es una sorpresa Mira, es una sorpresa para mamá ¿Quién hizo este vestido tan hermoso? Los ratones y nosotros Ayudamos ¡Guau! Mira Venga, un abrazo Porque hizo un vestido hermoso ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, no! Porque ella tía la princesa ¡Eh, eh! ¿Ella fue la que hizo el vestido? ¿Ella fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue la que hizo el vestido? ¿Verdad? ¿Cómo lo hiciste? ¡Eh! ¿Cómo lo hiciste? ¿Bailar ya? ¿Cómo lo hiciste? ¿Bailar? ¡Eh! Bailando lo hiciste Está hermoso Venga, mire, mire Y todos los animalitos ¿Quién te ayudó? Mi mamá Seguro El volumen ¿Todas te ayudaron A hacer el vestido? ¿Quién te ayudó? Ya se fueron ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso a Luce! ¡Bravo! ¡Qué hermoso vestido! ¡Un aplauso! ¡Qué bonito vestido! ¡Gracias! 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 Y todos para uno Y todos para uno ¡Eh! ¡Eh! Otra vez Uno para todos Y todos para uno ¡Eh! ¡Lo lograron! Uno para todos Y todos para uno ¡Eh! Ahora vamos a poder ir al baile Con ese vestido Vamos al baile De la Cenicienta Con ese vestido Que le hicieron Sus hijos Y todas las mascotas Ayudaron Abrazoncitos Los Cuyos Los palomas, los gatos, los perritos, el ratoncito, el hámster, todos los mascotas de la casa ayudaron a hacer el vestido de la cenicienta. Lo va a estrenar en el baile. Vamos a bailar. Perfecto aniversario, hoy tenemos cielo azul. Me puse algo de imagen con Biblia. Perfecto aniversario. Hada Madrina, vístanos para nuestra fiesta de aniversario de 18 años de gran amor. Perfecto aniversario, hoy tenemos cielo azul. Me puse algo de magia con Biblia. Con Biblia. Con Biblia. ¿Qué es el artista? Necesitamos que nos vista, Hada Madrina. Feliz aniversario, hoy tenemos... Bravo, vístanos, vístanos, Hada Madrina, vístanos. Y lo nuevo. A ver, magia. Biblia, Biblia, Bum. ¡Eh! Bum. ¡Wow! ¡Una corona! Nada más que azul. Realmente sí. A ver. No, papi. Pero Hada Madrina. No. Hada Madrina, azul. No, papi. Biblia, 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 Bum. Un hechizo especial. Pobre cenicienta, te mandaré al baile. Calabaza por carruaje. ¡Woo! Trabones por caballo. ¡Woo! Un lagarto por cochero. Biblia, 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 Biblia. ¿Azul? El príncipe. Mi corona es príncipe. Gracias, Hada Madrina. Ya lo usamos mucho. ¿Qué es la cámara? Haz magia. Es que ya fuimos al baile así. Ah, sí. Ahora color de rosa. Algo que conviene con mi niña porque voy a andar con rosa. Que conviene contigo. Color rosa fuchsia. No, he dejado ya. Sí, la niña Dulce Marina va a andar de rosita. Entonces tiene... BABIDI, BABIDI, BUM. BABIDI, BABIDI, BUM. ¡Woo! ¡Ay, este sí me gusta! ¡Woo! Así sí puedo bailar. Vamos a ir a bailar ballet ahorita. Hizo magia, hizo magia. ¡Hizo magia! Un aplauso a Hada Madrina. ¡Hada Madrina, muchas gracias! ¡Hada Madrina! ¡Hada Madrina, Dulce Marina! ¡Hadad Madrina, Dulce! ¡Hadad Madrina! Necesito, Hada Madrina. Un regalo para mi esposa. Un regalo. ¡Aparezcalo! ¡Wow! ¡Un regalo para mi esposa Gloria! ¡Un regalo para mí! ¡8 años de aniversario! ¡Mira, mira que bonito! ¡Wow! ¡Mira no más, que belleza! ¡Wow! Voy a ir a bailar con ellos. Gracias. Para bailar, un hermoso vals con esos zapatos hermosos. ¿De qué más te pareciste, Dulce? Gracias. Un abrazo a papá, mi amor. Un abrazo al príncipe azul. ¿Te gustaron? Me encantaron. Dice, toda, para Dona Judith. Para Gloria Judith. Para Gloria Judith. Mira qué hermoso. Un anillo. Qué hermoso anillo. Dice Gloria. Yo lo mandé a hacer. El Hada Madrina me ayudó y mis hijos lo escogieron. Gracias, mi amor. La carroza de la Cenicienta. El Hada Madrina, Dulce Madrina, lo ha padecido. Y es para mamá y papá. Vestido a nuestra mamá Cenicienta. Se lo haremos, se lo haremos. Un vestido Cenicienta. Un vestido tan tencioso. Que nunca más. Hermoso. Vamos a hacerle un vestido. Vamos a hacerle un vestido. Tengo a nuestra mamá Cenicienta. Un vestido tan precioso Que luzca más hermoso Se lo haremos, se lo haremos Un vestido se me sienta Un vestido tan precioso Que luzca más hermoso Todos a la variedad Servicio Y todos los ratones que tenemos en la casa Y Piper Y el señor Dulce, tú vas a ayudar también Dulce Se lo haremos, se lo haremos Un vestido se me sienta Un vestido tan hermoso Todos los ratones que tenemos en la casa Ya no hay tiempo para juegos Yo beso las tijeras Yo corto con la... Yo poso con la aguja Esa cosa que me... No, no, voy a... Se lo haremos, se lo haremos Un vestido se me sienta Un vestido tan precioso Que luzca más hermosa Se lo haremos, se lo haremos Un vestido se me sienta Un vestido tan precioso En un camas hermoso Bailando con el un, dos, tres Le haremos un vestido Un vestido se me sienta Un vestido se me sienta Un vestido tan precioso Chokelu Chokelu 6 de noviembre de 2022 Es nuestro aniversario de 18 años de gran amor Hoy cumplimos la mayoría de edad en el amor Somos mayores de edad en el amor Bodas de turquesa Estamos festejándola con nuestros hijos Felices por los 18 años de gran amor 6 de noviembre de 2022 Hace 18 años llegó el amor a mi vida Y desde entonces no he soltado este amor Felicidades mi amor Vamos a seguir festejando este año 18 años de gran amor Fiesta Fiesta, fiesta, fiesta La hora de los novios Comienza por las tardes Con el último rayo del sol Comenzará nuestro amor Porque amar es la ley de los dos La hora de los novios Es hora del romance Al escuchar su canción Renacerá su ilusión Y su amor Llegará hasta Dios La hora de los novios 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 Comienza por las tardes Con el último rayos Comienza por las tardes Al escuchar su canción Al escuchar su canción Renacerá su ilusión Y su amor Llegará hasta Dios Dulce Marina Niña de los anillos Venga Ay, trae los anillos La niña de los anillos Gracias Yo tengo que decirte Que te amo profundamente Y seguiré amándote No 18 años más Sino 1800 años más Ay, mi anillo Mi anillo Para mi amor Príncipe Luis Augusto Y somos muy felices Llevamos como 200 horas El 18 año Acepto 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 Papá Acepto A mamá Si Papá Acepto A mamá Si, la acepto Mamá Acepto 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 A mamá Si Me acepto Me acepto Me acepto Me aceptaron A mujer Que le besaron ¿Puedo besar A la novia? No Pante el lazo matrimonial Pante el lazo matrimonial Díganos Pante el lazo matrimonial Coloquen el lazo matrimonial Tata 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 El lazo matrimonial Lazo Ay, cuidado Unidos para siempre Uy, no Sí ¿Puedo besar a la novia? Ahora sí ¿Puedo besar a la novia? Sí ¿Puede besar a la novia? Eh, bravo Ahora Beso 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 ¿Puede besar a la novia? ¿Puede besar a la novia? Marido y mujer Eh, robes Eh, robes Son plumitas Mira Son plumitas 18 años de gran amor 6 de noviembre de 2022 Bodas de tu queso Mayoría de edad en el amor 18 años Llegamos a nuestra mayoría de edad Beso, 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 beso Otro beso Otro beso Cinco 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 Uno más Ahora tomen de campana matrimonial Ya pueden pasar al columpio del amor Vamos al columpio del amor Ya pueden pasar al columpio del amor Que está por allá Y ahora antes de ir Antes de ir para acá Aquí, aquí está la pluma Tinta, aquí hay tinta Ahora que mamá pierde Aquí hay más tinta Wow, que original Una pluma de paloma Es una original También, también Mira mamá, mira También el ratón trae su plumita Vino a felicitarnos Jack Está en nuestra boda Estaba Heey, vamos El columpio del amor Vamos, vamos El columpio del amor Lo van a acompañar Heey, vamos Vamos Sale, sale Heey, podemos pasar ahora mismo el columpio del corazón para para que te colón 6 de noviembre del año 2022 Soy princesa Soy princesa Oh, 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 qué luna Oh, oh, qué mar, oh, qué fortuna O sea, de vernos otra vez Alegre, de vernos otra vez Y procurar ser muy feliz Mirando las estrellas nada más La juventud volando correrá Y aprenderemos a vivir Con el amor, la vida y el igual Olvidemos el mañana Olvidemos el mañana Olvidemos el mañana Porque nunca llegará Olvidemos el mañana Ahora hay que cantar la de Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento Desde que el momento Él llegaste a mí Le doy gracias Le doy gracias a la vida Y le pido el amor Que no le vale nunca La 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 la, ey Eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo digan, que yo no te lo diga Que tú no estás llorando Yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepa La 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 Que nunca quise así La 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 cuando te conocí La 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 cuando te conocí La 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 cuando te conocí La 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 Adiós Los invitamos a pasar un día con nosotros Invitamos un día a estar con nosotros Con papá, mamá, y yo, enanase, y oliviqui. 18 años de gran amor de papá y mamá. 6 de noviembre del 2022. Bodas de turquesa. ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven y sonemos juntos! ¡Ven y juguemos juntos! ¡Ven y cantemos juntos! ¡Ven a bailar! ¡Un buen lugar para seguir! ¡Cantando, creando, saltando! ¡Ven y cantemos juntos! ¡Porque la música nos hace bien! ¡Nos ven a bailar! ¡Ven a bailar! Compartimos muchas cosas. ¡Vamos juntos a aprender! ¡Descubrimos el secreto! ¡Es poder pasarla bien! ¡Riendo, soñando, saltando! ¡Ven y cantemos juntos! ¡Porque la música nos hace bien! ¡Ven a bailar! ¡Ven y soñemos juntos! ¡Ven y juguemos juntos! ¡Ven y cantemos juntos! ¡Ven a bailar! Cambian la naturaleza, todo es cambio, las cuatro estaciones así serán. Cuando refresca un poco, es que ya llegó el otoño, cambian todos los colores de la ciudad. Y en el otoño, y en el otoño, las hojas caen sobre mí. Cambio, cambio, cambio en la naturaleza, todo es cambio, las cuatro estaciones así serán. Cuando llegue el frío hay que cuidarse y en invierno abrigarse para poder ir a jugar. Y en el invierno... ¡Celebrando 18 años de gran amor, papá y mamá! ¡6 de noviembre del 2022! ¡18 años de gran amor! La mayoría de edad en el amor, ¡18 años! ¡Celebrando 18 años! ¡Celebrando 18 años! ¡18 años de gran amor! ¡18 años de gran amor! ¡6 de noviembre del 2022! ¡Ey! ¡Bodas de turquesa! ¡Bodas de turquesa! ¡Bodas de turquesa! ¡Bodas de turquesa! La mayoría de edad en el amor, ¡bravo! ¡Bodas de turquesa! ¡Bodas de turquesa! Ahora hula hula, siguiendo siempre el ritmo, moviendo la cadera, manos de la pintura. Hula 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 hula. Hula 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 hula. Hula 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 hula. Hula 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 hula. Hacerlo como puedas, lo importante es intentar Y ahora baila el twist, moviendo las rodillas El cuerpo va hacia un lado y luego al otro lado Baila baila, baila el twist Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar Hay que aprendas el vasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Ahorra el pasarin, siguiendo siempre el ritmo Saltame en el lugar, verás que hará reír Salta, salta, saltarin 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 Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar Para que aprendas el vasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Un salario de 18 años de gran amor Hoy Cumplimos 18 años de nuestro gran amor El 6 de noviembre del año 2022 Son las bodas de turquesa Llegamos ya a la mayoría de edad en el amor De 18 años de gran amor El Hada Madrina anduvo haciendo travesuras aquí Mira todo lo que nos hizo de regalo Decoró el Hada Madrina Nos decoró para que disfrutara Le encargamos que decorara toda la escenografía Para nuestro aniversario de 18 años Un beso mi amor Saludos Los invitamos a pasar 24 horas con nosotros Un día completo Un día con nosotros Disfrutando de nuestros festejos de 18 años de gran amor Siiii Ven a bailar Ven y soñemos juntos Ven y juguemos juntos Ven y cantemos juntos Ven a bailar Ven a bailar Ven y soñemos juntos Ven y juguemos juntos Ven y cantemos juntos Ven a bailar Si tu tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas Lo importante es intentar Ahora ula ula Siguiendo siempre el ritmo Moviendo la cadera Manos en la cintura Ula 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 Si tu tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas Lo importante es intentar Y ahora baila el twist Moviendo las rodillas El cuerpo va hacia un lado Y luego al otro lado Baila, baila, baila el twist 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 Si tu tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas Lo importante es intentar Ahorra el saltarín Siguiendo siempre el ritmo Saltando en el lugar Verás que hará reír Salta, salta, saltarín Si tu tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas Lo importante es intentar Llegamos al final Llegamos al final Un poco más difícil Miscando los pasitos del baile Se encontra robón Hula, hula Baila el twist Saltarín Terminó Tienes 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 Y cantemos juntos, ven a bailar. La hora de los novios comienza por las tardes. Con el último rayo del sol comenzará nuestro amor. Porque amar es la ley de los dos. La hora de los novios es hora del romance. Al escuchar su canción, renacerá su ilusión. Y su amor llegará hasta Dios. La hora de los novios es hora del romance. La hora de los novios es hora del romance. Papá y mamá jugando a su juego favorito. Zapatilla, magia, amor, amistad, sueños, gentileza y belleza. A ver, vamos a buscarlos. A ver quién gana. Uy, yo gano, yo gano, yo gano. No, tú me ayudas, Dulce. Tú me ayudas a encontrarlo. Sueño, ya. Sueño. Sueño. Una. Mamá es muy buena para esto. Magia. Magia. Belleza. Belleza. No, hombre, ya. El que gane se lleva todos los premios, ¿eh? Si tú ganas me das un beso. Y si yo gano te doy un beso. Así que nos vamos a besuquear, ¿eh? Saludos, 6 de noviembre del año 2022. 18 años de gran amor. Mi amor y yo hicimos unas tarjetas. Ella me hizo una tarjeta con medio corazón. Yo preparé la otra, la dibujé. Esta me la hizo Luis, o sea, se la hice yo. Con medio corazón. Ella me hizo esta, yo la hice esta. Y ya se pega. Y ya intercambiamos. Y nuestro corazón quedó unido para toda la eternidad. Aquí dice, ¿Quieres bailar conmigo, Gloria Yudí? Y acá dice, ¿Quieres bailar? Quiero bailar contigo toda la noche, Luis, por favor. Eh. Aquí está nuestro corazón unido por siempre. Bodas de turquesa. Turquesa. 18 años de gran amor. Eh. Llegamos a la mayoría de la edad en el amor. Eh. 18 años. Mamá, me despiste. Me despiste. Eh. Pasca y da. Fantástico. Nos fuimos de compras y compramos perfumes para mamá. Dulce le va a regalar uno. Yo, no, yo. Yo le regalo esta. No, yo lo compré. Dulce lo compró. Dulce lo compró. Yo le vi en la sierra. Un abrazo. Ay, mi amor, mucha felicidad. Gracias, de aniversario. Yo le compré este para mamá. A ver. Y le voy a decir a Dulce que se lo regale. ¿Sí? De mi parte. Me encanta. Dile, de aparte a papá. Sí, dos. De aparte a papá. Yo fui. Dile a la cámara. De aparte a papá. Este es mi regalo. De aparte a papá. Yo fui con él. A la copa. Sí. Ella fue conmigo. Este es mi regalo para mamá. Gracias, mi amor. Bravo. Este es mi regalo para mamá. Gracias, mi cantante. Mira. Aquí Perry. Hola. ¿Cuántos regalos tiene Oliver? Este es un perfume de París. De la mamá. Ay, mira. De Oliver hasta París para mí. Oye, ¿cuántos perfumes? Dulce me los va a cuidar. Y yo los voy a compartir con ella. Mira nomás. Guau. Ensáñalos a la cámara. Gracias, mi amor. Igual. Ven a bailar. Ven y sonemos juntos. Ven y juguemos juntos. Ven y cantemos juntos. Ven a bailar. Ven a bailar. Ven y sonemos juntos. Ven y juguemos juntos. Ven y cantemos juntos. Ven a bailar. Suban al avión que ya va a despegar. Volando hacia Australia los canguros saludar. Ahora despacito que vamos a bajar. Y cuando aterricemos saltaremos sin parar. Saltaremos sin parar. Suban al avión que ya va a despegar. Volando hacia París la torre y se la visitar. Ahora despacito que vamos a bajar. Y cuando aterricemos bailaremos sin parar. Bailaremos sin parar. Suban al avión que ya va a despegar. Volando hacia Argentina. Volando hacia Argentina hay montañas para despegar. Ahora despacito que vamos a bajar. Y cuando aterricemos bailar. Y cuando aterricemos es que haremos sin parar. Es que haremos sin parar. Suban al avión que ya va a despegar. Suban al avión que ya va a despegar. Braiyorsun que se está dejando. Haz느�ling que У Mine 한 FA. Cubany eso del學ista dynumhae новая schaffen! Aprendimos los colores, los colores en inglés. Aprendimos los colores, ¿Viste qué sencillo?". Los colores en inglés Viste que sencillo fue Suban al avión de regreso a nuestro hogar Felices y agotados después de tanto pasear Ahora despacito quedamos a bajar Y cuando aterricemos dormiremos sin parar Dormiremos sin parar Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Ahora hula hula, siguiendo siempre el ritmo Moviendo la cadera, manos en la cintura Hula 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 Tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Y ahora baila el twist Moviendo las rodillas El cuerpo va hacia un lado y luego al otro lado Baila, baila, baila el twist Baila, baila, baila el twist Baila, baila, baila el twist Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Baila, 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 baila Ahorra el saltarín, pillando siempre el ritmo Saltando en el lugar, verás te hará reír Salta, salta, saltarín Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Llegamos al final, un poco más difícil Fiscando los pasitos del baile se encontra robón Bula, bula Baila el twist Saltarín Terminó Ven a bailar Ven y soñemos juntos Ven y juguemos juntos Ven y cantemos juntos Ven a bailar La hora de los novios Comienza por las tardes Con el último rayo del sol Comenzará nuestro amor Porque amar es la ley de los dos La hora de los novios Es hora de romper un ser Al escuchar su canción Renacerá su ilusión Y su amor Y su amor Llegará Hasta Dios La hora de los novios 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 Comienza por las tardes Con el último rayos Con el último rayo del sol Comenzará nuestro amor Porque amar es la ley de los dos La hora de los novios Es hora de los novios Es hora de romper un ser Al escuchar su canción Renacerá su ilusión Y su amor Llegará Hasta Dios La hora de los novios La hora de los novios, la hora de los novios, la hora de los novios comienza por las tardes, con el último rayo del sol, comenzará nuestro amor, porque amar es la ley de los dos. Ven a bailar, ven y soñemos juntos, ven y juguemos juntos, ven y cantemos juntos. Ven a bailar, ven y soñemos juntos, ven y juguemos juntos, ven y cantemos juntos. Ven a bailar, suban al avión que ya va a despegar, volando hacia París la torre y se la visitar. Ahora despacito que vamos a bajar, y cuando aterricemos bailaremos sin parar, bailaremos sin parar. Ven a bailar, ven y soñemos juntos, ven y juguemos juntos. Cambio la naturaleza, todo es cambio, las cuatro estaciones así serán. Cuando refresca un poco, es que ya llegó el otoño, cambian todos los colores de la ciudad. Y en el otoño, y en el otoño, y en el otoño, las hojas caen sobre mí. Cambio, cambio, cambio en la naturaleza, todo es cambio, las cuatro estaciones así serán. Cambio, cambio, cambio en la naturaleza, todo es cambio, las cuatro estaciones así serán. Cuando llegue el frío, hay que cuidarse, y en invierno abrigarse para poder ir a jugar. Y en el invierno, y en el invierno, una sopa y a dormir. Cambio, 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 cambio en la naturaleza, todo es cambio, las cuatro estaciones así serán. Todo el mundo espera que llegue pronto la primavera, y en un parque poder descansar. En la primavera, en la primavera, en la primavera, crecen las flores del jardín. Cambio, cambio, cambio en la naturaleza, todo es cambio, las cuatro estaciones así serán. ¿Quéод felt? Y en el verano, y en el verano, a la playa voy, ay 손� criticized by wannabe someone playing inside over the pool. Ven a bailar, sonemos juntos, ven y juguemos juntos, ven y cantemos juntos, y ven a bailar. Ven and Bellar. La Ruta de la Ruta Ven y soñemos juntos Ven y juguemos juntos Ven y cantemos juntos Ven a bailar